El tercero C, la responsabilidad. El cuarto grado A, la tolerancia. El cuarto grado A, tolerancia. ¿Dónde está el cuarto B, la confianza? ¡Bravo! El cuarto grado C, la cooperación. ¡Eso! ¡Eso! Y va ganando, quinto grado A, cortesía. ¡Uy, va ganando! ¡Qué desea! El quinto grado B, solidaridad. ¡Eso! El quinto grado C, la paz. El sexto grado A, honestidad. El sexto grado B, puntualidad. Muy bien, niños de primaria. A ver todo.